Bien marihuanos vamos todos Madre Mete eso tu baboso Mira wey mi casco Por eso si te mato a la verga Ándale a ver Empieza la historia señores Recorrido en salvavidas A punto de valer barriga señor verga Esta pinche agua esta bien Y el personal no se ve muy profesional que digamos Ya agarró aviada esto señores Quien sabe donde chingado vaya a parar Y cuando Porque es la primera vez que vengo aquí Que dos horas dicen A ver Ok Vamos a brindar por este día señores Que todo salga bien Y si no pues Ojalá que no nos pase nada malo Vamos a brindar por si no me han quedado Vámonos 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 Vamos a brindar por si no me gustan jajaja, no vas a mojar a mi joto jajajaja, lo soltaste seguro baboso jajajaja, se lo va a cargar la verga déjalo para que aliviane el baboso que no ande chingando la madre conmigo jajajaja, que onda cabrones jajajaja, andele baboso jajajaja, dale chela jajajaja, iban en merguiza jajajaja, a culo jajajaja, a culo jajajaja, este wey jajajaja, wey, nos van a regañar los animalistas porque la dieta de ellos no son los jajajajajaja vas a ver como nos van a aventar ahorita jajajaja jajajaja, eh chiquita, te voy a agarrar el porno después, no mames, wey, no la vas a agarrar no, 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 tú te vas a agarrar no hagas eso al rato, al rato, al rato les das un omeprazole la verga para la gastritis, wey jajajaja, aquí empiezan los rápidos señores y ahí viene un policía y nosotros pisteando y nos va a cargar la verga jajajaja anda la verga hola Cotto jajajaja jajajaja anda la verga jajaja, balió barriga señor verga jajajaja jajajaja, jajaja jajajaja, tengo bigote ¡BIGOTE! jajajajajaja ¡No, mamá, me limpeza! Aquí estamos a punto de entrar a los rápidos señores Se siente la adrenalina ya ¡Me siento vivo! ¡Oh, me di en el culo! ¡Oh, me di en el culo! ¡Inquias, madre! ¡Oh, me di en el culo! ¡Verga! ¡Habla, verga! ¡Oh, me di en el culo! Tuvo dos, tres, dos, tres Casi me caigo, eh Pero lo logré, pude grabar el momento El héroe del equipo Estamos atorados allá Nos está rescatando el bombero ¡Bombero Chirimillo! ¡Al rescate! ¡Thank you! ¡Gracias, perro! ¡Qué guapos están! ¡Un calambre, wey! ¡Ándele, baboso! ¡Ey, ayuda! ¡Un calambrado! ¡Vamos a taparles, pero un calambre! Bueno, nos van a matar con el putajón a los babosos Ya han pasado cinco días y las esperanzas de vida cada vez son menores Las esperanzas de vida disminuyeron cuando aquellas señoritas acabaron nuestra comida Ok, vamos Ok, vamos No, no, ya no Ya no hay más tiempo de espera ¡Abrila! 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 Le estaba agarrando los dedos, wey ¡Ah! Ese es el miedo ¡Me falta el aire! ¡Vamos! 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 Pues aquí concluyó este fin de semana señores La verdad que la pasé muy chingón Y ya es tiempo de regresar a la vida real Ahora sigue la vergüiza de manejar hasta la casa Es cierto Baboso, tú vas a ir bien a gusto dormido Mira aquel cabrón Jodido yo Pero la verdad que estuvo bien a gusto Conocí personas nuevas Y es uno de mis pasatiempos favoritos Conocer gente Y la verdad que Este, se les gustaron bien chingón Espero que Volvamos a A frecuenzarnos En el futuro Y... Ojalá que lleguemos bien a la casa ¡Vamos! 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 Señores, acaba de pasar Este... Un percance aquí A un compañero Se le olvidó su teléfono En mi troca Y... ¡Ahí está la mochila! Estoy... Se le olvidó la mochila aquí Y... Ahí viene por ella Entonces... Nos vamos a esperar aquí A... Mirarlos Supuestamente estamos a una hora de lejos Y ya están a 5 minutos de... Con nosotros There you go bro Check everything out Appreciate it We didn't open it You wanna check everything? No, but... How fast were you coming? 80 80? Nah, that was not 80 It's about... It's about... No, I think 90 Yeah Okay Alright guys Have a good one bro You too See ya